Bueno, mi gente, Nintendo acaba de anunciar que hoy miércoles 17 de mayo, ya el juego de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que lanzó el pasado viernes, ha vendido 10 millones de unidades, convirtiéndose en el título de Zelda más rápido en vender 10 millones de unidades. Esto es totalmente impresionante, por supuesto, también hay que considerar que este es el juego de Zelda donde mayor cantidad de consolas hemos tenido en el mercado para su lanzamiento, obviamente el juego está bien bueno, pero como quiera sigue siendo bien impresionante vender en tan poquito tiempo 10 millones de unidades. Así que mi gente, vamos a seguir pendiente, vengo con mi reseña pronto de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, así todo el mundo pendiente por ahí a mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, GigaBite Podcast, y como les digo siempre mi gente, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y seguimos jugando.